¡Hola amigos! Y bienvenidos a un nuevo vídeo de No Tan Lejos, como siempre decimos. Como estáis viendo, nos encontramos en el setup habitual. Lo que pasa es que está el croma sin montar y está todo preparadito para irme a Valencia. Como os comenté, para mí es algo muy importante esta conferencia de Valencia. Espero hacerlo lo mejor posible y sobre todo agradecer de corazón a mi amigo Fran Parejo de Un Salto Cuántico por haber organizado todo esto y a los compañeros Iván de Gran Misterio y Haconor 73, porque seguro que vamos a hacer un evento espectacular. Y ahora sí amigos, estoy un poquito nerviosa, ya no os lo voy a negar, pero tengo muchísimas, muchísimas ganas. Así que prepararos porque nos vamos de conferencia a Valencia. Así pues amigos, comenzamos entonces. ¡Suscríbete al canal! 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 Y es verdad que a mí personalmente me gusta un montón, ¿vale? Aparte por su calidez humana, por lo dulcecito y lo bien que habla, ¿sabes? La verdad que está muy bien. Por supuesto, los contenidos también están muy bien planteados, muy estudiados, pero sobre todo eso, esa ilusión que le ponen las cosas, a mí particularmente me encanta. Por tanto, le agradezco muchísimo que esté aquí y, bueno, espero también que nos transmita toda esa dulzura y nos vayamos con un buen sabor de boca ahora después de las ponencias de la mañana. Así que, bueno, gracias por venir y con todos vosotros. Y es a mí, Martín. Bueno, primero de todo, muchas gracias a todos los que habéis venido. Esta es mi primera ponencia, así que es normal que quizá estoy un poquillo nerviosilla, pero tenía mucha ilusión con la verdad, me hace mucha alegría el poder salir de la pantalla y poder plantear diversos pensamientos y teorías de una forma, bueno, más humana y más cercana realmente. El tema de hoy, como podéis ver, el universo mental, básicamente puede ser el universo una mente, una mente creadora, es lo que vamos a ver. Y ahora, antes de empezar, quiero que recordéis el siguiente acción. Como es arriba, es abajo. Es muy importante para este tema y, sobre todo, lo veremos al final de lo que es la ponencia. Así que, se os queda en la cabeza cómo es arriba, es abajo. Seguro que muchos conocéis este principio del hermetismo. Pues bien, en esta tertulia vamos a exponer una teoría que, desde luego, la ciencia la ha expuesto, pero bastante recientemente, ya que hace unos, bueno, hace apenas unas décadas no tenía alguna forma comprobable de verificarla. Me estoy refiriendo a ciertas teorías como pueden ser la teoría de cuerdas o el bosón de Higgs. Son teorías muy modernas realmente y hace unos años, bueno, unas décadas realmente, simplemente eran hipótesis prematuras que no se podían verificar. Pero ahora sí, hay más pruebas que de lo contrario. Y bien, vamos a ver. Hay algo muy importante que hay que entender, que es la naturaleza de la ciencia de nuestra civilización actual. La ciencia, básicamente, se basa en lo que se puede medir, en todo lo medible, lo que es tangible. Y entonces, de esta forma, inevitablemente, puede estar incluso condenada a, simplemente, quedarse al mundo de lo tangible. Por eso creo que es muy importante el intentar mezclar ese pensamiento subjetivo, espiritual, con lo que es la ciencia. Creo que se podría avanzar muchísimo más en cuanto a descubrimientos. Y esto también es lo que vamos a ver hoy y también el cómo en civilizaciones de hace muchísimos años, milenios atrás, ya estaban planteando ciertos conceptos que la ciencia ahora mismo están confirmando. Y es lo que vamos a ver, que creo que es muy, muy interesante. La ciencia, realmente, mide las consecuencias materiales de lo que podrían ser posibles causas no materiales. Y nosotros nos vamos ahora a meter en lo que es las causas no materiales, porque creo que son muy importantes y quizá no se les da la importancia que deberían a nivel científico. Pues bien, ahora también quiero que os acordéis también de este axioma que también tiene que ver con el hermetismo. Toda causa tiene una consecuencia. Y vamos a ir a aquí, como es arriba, es abajo. Recordadlo muy bien. Y ahora el siguiente axioma que también forma parte del hermetismo, el cual es que toda causa tiene una consecuencia. Pues ahora, seguro que muchos de vosotros ya lo habéis identificado, que se trata de un axioma que proviene del hermetismo, una de esas leyes herméticas. Y nos vamos a centrar muchísimo en esto. Por ejemplo, aquí se ve lo que es una representación ocultista simbólica de una visión que tuvo Hermes Trismegisto. Antes tenemos que hablar de esta visión, porque creo que es primordial. Hermes Trismegisto quizá es una de las figuras más antiguas de la historia. Ya milenios atrás ya estaba hablando de ciertas, bueno, lo que hemos comentado, ciertas teorías que más tarde se están confirmando. Él hablaba sobre un tipo de teología y de cosmogénesis que no es la teología a la que estamos acostumbrados realmente, porque básicamente se basaba en el análisis de la realidad. Y creo que esto es muy importante. Ahora bien, vamos a lo que es la visión de Hermes, que aquí, como veis, está representada de una forma muy bonita realmente. Pues bien, a Hermes se le presentó un ser, vale, llamémosle ser porque realmente se representa como una esfera de luz o de esta parte de aquí. Esto vendría a ser Poimandres. Pues la cuestión, ¿qué es lo importante? Que Poimandres, este Poimandres, dio una suerte de visiones a Hermes sobre la cosmogénesis, el inicio de todo. ¿Y cómo fueron estas visiones? Pues bueno, básicamente se veía arriba de todo una luz, una luz enorme, de la cual emanaba una esfera de naturaleza mental. Vale, ahora muchos quizás dicen, ¿qué es una esfera de naturaleza mental? Pues bien, esta esfera de naturaleza mental vendría a ser lo que son las ideas, pero de una forma, básicamente, esas ideas que salían del todo son las que hacían falta para proyectar, bueno, proyectar las ideas de Poimandres, ¿de acuerdo? Bueno, esa esfera hacia lo que es una naturaleza húmeda que llamaba, que era, vamos, materia, pero simplemente era masa tangible, por así decirlo. Pues bien, esta esfera de naturaleza mental que vendría a ser Poimandres es el que enviaba las ideas del todo a esa naturaleza húmeda que aquí se ve representada de esta forma, ¿vale? Que sería lo que es la materia primigenia. Y esto es muy importante para, bueno, ahora lo vamos a ir entendiendo. Más o menos, creo que ha quedado clara, ¿no? Las tres partes de esta cosmogénesis que es el todo, ¿de acuerdo? La naturaleza o esfera mental o Poimandres y lo que es la naturaleza húmeda o primigenia. Creo que esto es muy importante que quede bastante claro para lo que vamos a seguir hablando después. Pues muy bien, la masa tangible que sería, que es la parte de abajo, realmente lo que hacía era imitar las ideas de Poimandres. Las hacía de alguna forma físicas, porque en aquel momento están en un plano que es totalmente diferente a lo que sería el plano físico. Pues bien, una vez entendido esto, ahora nos tenemos que ir a lo que son las escrituras más antiguas. El hermetismo, como sabéis muchos de vosotros, es una doctrina de la cual la mayoría de las religiones se han basado después, obviamente, pues cambiando mucha información, tergiversando, ya se sabe muchas cosas como lo hacen, pero después, antes del hermetismo, ¿qué hay? Los Vedas. Pues bien, en los Vedas se habla también, es que quiero que os fijéis en esto. Esta es la representación de Poimandres, ¿vale? De la cosmogénesis, Poimandres y todo esto. Y esto es una representación de la cosmogénesis de los Vedas. Y como veis, es básicamente lo mismo. Aquí, bueno, el todo, ¿no?, del que sale la luz, la esfera mental y abajo, la naturaleza húmeda, como podéis ver aquí. El mundo representa nuestro plano material. Y esto es muy interesante, los textos de los Vedas, ¿qué dicen? Entonces, para Brahman vendría a ser el todo, el paralelismo con el todo del hermetismo. Después, lo que viene a ser la esfera mental, sería el Brahman. Y la naturaleza húmeda, el prakriti. Son términos bastante distintos, pero que se refieren a lo mismo al fin y al cabo. Y creo que esto es muy importante de analizar. Pues muy bien, vamos a seguir. De la misma forma, en los Vedas también existe lo que es un vehículo de transporte, por así decirlo, de las ideas a la materia. Sé que es un poco complejo, quizá al principio, pero una vez se entiende veréis el paralelismo con todo lo que puede ser un universo holográfico. Y creo que es muy, muy interesante. Pues bien, la cuestión es que las ideas se forman, ¿vale?, a través del todo. Pero después, estas ideas no pueden, de ninguna forma, estar en lo que es el plano físico si no hubieran esos hilos de enlace entre la idea mental y lo que es lo físico. Pues bien, estos hilos que enlazan la mente con el físico, para hacer lo tangible, se llaman fojad. Y creo que también es muy importante. Pues aquí tenéis lo que acabo de comentar, que son los conceptos de dantinos y los equivalentes en el hermetismo. El parabrahman, el todo, el brahman, que sería poemar, que es una inteligencia universal, y prakriti, que sería la naturaleza húmeda, la materia primigenia que toma las formas proyectadas por la inteligencia universal. Creo que esto es muy importante. Y ahora, ya entendemos, ¿no?, ese paralelismo entre lo que son los Vedas y el hermetismo, y cómo realmente están explicando una cosmogénesis similar por no decir que igual. Simplemente lo que cambian son los términos. Y bien, una vez entendido esto, ahora hay algo muy interesante, que es, vamos a juntar lo que es el pasado, todo esto, ¿vale?, toda esta idea que os he puesto aquí, y es el presente, todo lo que es la ciencia del presente, para que veáis que muchas cosas de las que se explicaban aquí, ahora la ciencia actual ya las está explicando. ¿Recordáis? Obviamente el primer punto en el que hablamos sobre la ciencia y el análisis de la realidad, ¿de acuerdo? Pues bien, ahora vamos a unir el pasado y el presente, antiguas escrituras con la ciencia contemporánea. Además, esto es muy importante porque sabemos que realmente ha habido una amnesia brutal colectiva en cuanto a la historia y a todo lo que se ha mostrado y todo lo que se ha encontrado tiempo después. Por ejemplo, hemos de agradecer mucho a personas como una rusa, ¿vale?, que vivió hace bastante, que se llama Elena Blavatsky, que creo que muchos de vosotros conocéis. Pues bien, esta señora se pateó el mundo para podernos traer distintas interpretaciones y traducciones de textos muy antiguos como podrían ser los penas, ¿de acuerdo? Y creo que es muy importante porque sabiendo toda la gran cantidad de historia y de teorías que se han borrado, creo que hay que agradecer mucho a este tipo de traducciones que nos traen mucha, mucha sabiduría, que quizás se hubiera perdido de no ser por personas como esta. Y bien, ahora sí, una vez dicho esto, vamos a enlazar lo que es el pasado y el presente y cómo se suman. Bien, la ciencia, como muchos de vosotros sabéis, nos muestran distintos términos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, seguro que todos vosotros habéis escuchado sobre el bosón de Higgs, ¿verdad? Pues bien, esa partícula no material, quiero que os quede muy claro lo que son las definiciones, ¿de acuerdo? Prestad mucha atención a las definiciones de cada uno de estos términos y después veréis cómo cuadra mucho más de lo que parece con el universo mental y todo lo que decía el hermetismo e incluso los Vedas hace ya tantos milenios. Por ejemplo, creo que es muy importante que queden muy claros los conceptos. El bosón de Higgs, ¿vale? Partícula no material que realmente se encarga de dar masa a los átomos. Partícula no material que hace que esos átomos se puedan medir, por así decirlo. De hecho, es gracias al bosón de Higgs que un átomo adquiere la materia. Y entonces es cuando lo podemos, pues, en cierta forma, ver, por así decirlo. Bueno, después, la teoría de cuerdas, ¿de acuerdo? Cuerdas, cuerdas, quiero que recordéis también cómo al principio hemos hablado sobre esos enlaces, ¿de acuerdo? Cuerdas que unen lo que es toda la materia a nivel subatómico entre teóricas dimensiones, ¿de acuerdo? Entre ellas pueden ser, bueno, materiales y no materiales. Realmente puede ser de las dos formas. Y después, la materia oscura. Muy bien. La materia oscura es un tipo de materia que, a diferencia de la materia ordinaria, la que todos conocemos, no tiene ninguna forma de electromagnetismo atómico. ¿Esto qué significa? Pues que, por lo tanto, no puede ser influenciada de ninguna forma por algún tipo de fuerza, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Tampoco es aquello que, por ejemplo, tampoco presenta ningún tipo de radiación electromagnética, por lo que podemos comprender la materia oscura como una forma de materia primigenia. Esto suena también con lo que hemos comentado al principio. Creo que es muy, muy importante y también muy interesante el cómo términos tan antiguos pueden estar definiendo algo que justo hace unas décadas se acaba de descubrir por los científicos. Creo que es una pasada y creo que eso no se tendría que olvidar nunca. Y bien, una vez dicho esto, vamos a ver si no se me va esto. Vale, aquí tenéis lo que son los conceptos medantinos, la definición que es lo que hemos también definido antes, pero creo que es importante, si queréis, bueno, lo volvemos a decir porque son términos bastante complejos y también a veces cuesta un poco, ¿no?, de memorizar lo que es cada cosa. El Parabrahman es el todo universal, el incognistible, del cual sale absolutamente todo. El Brahman, la mente universal, creadora de las leyes de la física y de todas las del universo. Y el Prakriti sería esa materia primigenia o naturaleza húmeda o, ahora como hemos hablado, no, esa materia oscura. Y el Fohat es muy importante, es el hilo metafísico que conecta las ideas de la mente con el Prakriti, que es lo que hace que esas ideas, ¿no?, se materialicen. Y bueno, el manbantar. El manbantar son los ciclos en los que el universo se autocrea y se autodestruye para renovarse. Pues muy bien. Ahora, una vez dicho esto, vamos a comparar, ¿no?, todo lo que son los términos científicos con estos términos antiguos que realmente parece que lo estén definiendo tal cual. Es una pasada, es que yo lo digo así porque es lo que me parece. El Fohat, ¿de acuerdo?, es los hilos que unen esos diferentes planos, ¿no? El todo con la mente es el Fohat superior y la mente con la materia es el Fohat inferior. Ese tipo de hilos creo que es muy importante que los recordemos. Pues muy bien. El bosón de Higgs estaría relacionado directamente con lo que sería el Fohat inferior. ¿Por qué? Bien, prestad mucha atención. El bosón lo podemos relacionar como el concepto de los Vedas de Fohat. Cuerdas, atención, ¿eh?, cuerdas no materiales que unen la idea cedora de la materia con la materia, ya que el bosón es el encargado de dar masa a los átomos. Aquí, básicamente, está describiendo lo que es el Fohat. Y ahora sí, el Fohat inferior es el que une las ideas con la materia. Y ahora vamos a lo que sería el Fohat superior, que es lo que une el todo incogniscible con las ideas. En la teoría de cuerdas podemos ver cómo se conecta a nivel subatómico toda la materia con los distintos planos del universo. Y de esta forma, pues actuaría exactamente como lo que hemos dicho en los Vedas, es como lo que se conoce como el Fohat superior. Vendría a ser absolutamente lo mismo, es decir, la parte del Fohat que une los planos de existencia. Y ahora vamos a continuar con la materia oscura. Bueno, aquí dejo esto, que es, bueno, básicamente de lo que estamos hablando, cómo el pasado y el presente realmente se están uniendo de una forma que es abismal. Yo siempre he pensado, ¿no?, que lo he dicho muchas veces, pero creo que es importante, que si la ciencia realmente, aparte de basarse solo en lo que es tangible, en lo que podemos medir, pues también, ¿no?, que utilizara este tipo de filosofías o doctrinas para ampliar ese conocimiento y esa investigación. Y creo que aquí es lo que se ve muy claramente en cómo un señor, por así decirlo, hace milenios, ya estaba describiendo lo que ahora justamente los científicos están mostrando a la sociedad, que la verdad es bastante sorprendente, pero es mucho más sorprendente que esto pasara hace milenios. Bien, ahora vamos a ver, por ejemplo, ¿no?, también la similitud entre la materia oscura y la naturaleza humedad, que se dice, o el prakritia, que viene a ser lo mismo. Como hemos dicho, la materia oscura no tiene interacción electromagnética, por lo cual efectuar un enlace covalente, ¿vale?, no se puede, no se puede hacer ningún tipo de enlace. Así que esto es lo más parecido, ¿vale?, la materia oscura, el gran misterio de la materia oscura. Y creo que esto es muy, muy interesante. Y ahora vamos a lo que he dicho antes del manbantara, que ha salido aquí un momentito, y hemos dicho, bueno, bueno, ahora lo explicamos. Pues bien, el manbantara es lo que se podría relacionar directamente con algo tan increíble, y que la ciencia lo acepta tantísimo, ¿no?, como es el Big Bang, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque la ciencia lo que está describiendo como Big Bang, básicamente es algo que describe de una forma muy fácil, muy sencilla, es lo que dicen en el manbantara, el manbantara medantino, se dice que la ciencia sólo presenta la consecuencia tangible de un evento el cual no es tangible, ya que este evento, ¿vale?, pasaría en lo que es el reino mental. Pues muy bien, esto básicamente está describiendo lo que sería, ¿no?, la fase previa a esa gran explosión que es el Big Bang. Lo que pasa es que sólo se mide lo que es la consecuencia tangible, que qué es, pues la explosión, ¿no?, lo que todos conocemos, lo que hace la materia. Pero, ¿qué había antes? Pues bien, esto es lo que estamos intentando decir. Y ahora bien, quiero que recordéis, ¿de acuerdo?, lo que hemos hablado antes. Que realmente, ahora está este punto final, creo que es el más importante, vamos a hacer esa referencia, que hemos dicho al principio, de cómo es arriba, es abajo, y ahora va a ser muy fácil de comprender, porque vamos a hacer un paralelismo muy sencillo con algo que todos tenemos en la época actual. Muy bien, ¿qué nos brinda la época actual que todos conocemos realmente? La informática. Pues la informática nos está dando muchas pistas sobre la matrix o lo que podemos decir como el holograma, ¿no?, en el que Big no se dice mucho, ¿no?, lo de que todo es una simulación realmente, y esto también es de lo que habla, al fin y al cabo, el hermetismo, con términos diferentes, pero al fin y al cabo es de lo que está hablando. Y muy bien, vamos a hablar sobre la informática y vamos a hacer el paralelismo con todo lo que se explica en una doctrina tan importante como es el hermetismo. Por ejemplo, cuando hablamos sobre que el universo es mental, seguro que la mayoría de vosotros os preguntáis, pero entonces es irreal. Si el universo es mental, ¿es todo irreal, por así decirlo? Claro, esto pasa porque estamos acostumbrados a un plano material realmente, pero eso no significa que todos los demás planos, porque claro, que no existan, por así decirlo. Nuestros sentidos son los que perciben la realidad de forma material, y entonces nos estamos basando siempre en lo que percibimos físicamente, ¿de acuerdo? Por lo tanto, toda idea de lo intangible se nos enseña, ¿no?, se nos muestra como si fuera algo irreal. Y esto es muy importante, intangible no significa irreal. Y bien, siendo obviamente esto, pues, un punto de vista bastante ilusorio, ¿de acuerdo? Pues muy bien, en la informática lo que se nos presenta es la gran metáfora, la gran metáfora para poder comprender lo que sería ese universo mental. Todos aquí conocemos muy bien, y seguro que a muchos de vosotros también os gustan, lo que son los videojuegos, ¿de acuerdo? Pues bien, muy bien, en un juego, ¿qué tenemos? Pues un avatar, un avatar que utilizamos y que, bueno, pues ahí estamos viviendo, ¿no?, en ese mundo simulado, pues muy bien. Por ejemplo, esto es muy fácil de entender. Dentro del videojuego, tú vas caminando con tu avatar y te encuentras una montaña, ¿de acuerdo? Esa montaña realmente no existe, pero a tu avatar le está parando, está ahí, para él realmente existe, ¿de acuerdo? O sea, esa montaña es tangible para el avatar o el personaje, ¿vale? No lo puede atravesar. Y entonces aquí nos preguntamos, claro, ¿es la montaña real? Pues bien, la montaña, en el juego, hablando del juego, está compuesta por lo que sería un código que alguien ha ideado, ¿de acuerdo? Esto es muy importante, el último concepto de un código que es lo que hace que esa montaña esté ahí y que frene, por así decirlo, a ese avatar. Pues muy bien, los códigos que hacen que la montaña en el juego, los códigos que hacen la montaña en el juego, realmente esos códigos no son tangibles, pero son menos ideales o menos importantes para hacer esa montaña, por así decirlo. Una vez que esos códigos están computados por el sistema operativo o los programas o lo que sea de ejecución dentro del juego, la montaña pasa a ser tan real como el personaje que estamos utilizando o realmente como nosotros mismos, si lo pensamos, se puede extrapolar de una forma muy sencilla a nosotros mismos, a las personas, a los seres humanos. Por eso, creo que la informática es una oportunidad increíble para entender y para también teorizar. Creo que es muy importante teorizar, siempre se habla mucho de los hechos, ¿no? Se necesitan hechos para contar todo. A veces de las teorías es de donde surgen esos hechos y se pueden investigar, por eso creo que es tan importante. Pues muy bien, la informática nos da la metáfora perfecta, ya que el ordenador podría ser lo que es el contenedor de esa información no tangible. Y esa información no tangible es la que transmite la información tangible solo dentro de ese universo que sería el ordenador, ¿de acuerdo? El ordenador sería ese universo y es una cajita, ¿no? Pues claro, esto si lo extrapolamos realmente, pensamos, claro, podría ser completamente lo que está ocurriendo, ¿vale? Es muy fácil de extrapolar con lo que es la informática. Creo que tendríamos que seguir investigando todo lo que son estos temas de las simulaciones, el universo mental, utilizando la física, claro que sí, pero también creo que es muy importante utilizar todo lo que es la filosofía y este tipo de pensamientos abstractos porque que no se pueda tocar, que no se pueda sentir de una forma tangible, no significa que no exista y esto es algo que ya tenemos que tener integrado en nosotros mismos. Así que sin más, esto ha sido todo, muchas gracias y pasamos bien porque la vida es un pueblo, al fin y al cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Dime. Pues las neurociencias también explican todo lo que han unido con física y con filosofía, porque la transfiguridad cerebral lo que hace es eso, aprovecha el moldeado. Claro, 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 exacto. Nosotros realmente no tocamos. No, son los sentidos, estamos limitados completamente por los sentidos. Para lo que estamos programados. Claro, estamos dentro de nuestro... Que la física, tal, pero el arte de los estudiantes también. Claro, 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 está en todas partes realmente. Está en todas partes realmente. Está en todas partes. Exacto. Y creo que, bueno, que son conceptos muy interesantes y que creo que conforme vaya pasando el tiempo van a aparecer muchas más pruebas que todo esto que estamos diciendo se va a demostrar. Y, bueno, eso. Muchas gracias a todos. Hasta que no salga la tele, la gente no se roba. Eso es verdad, eso es verdad. Como un loco. Sí, sí, hasta que no sale, dice... Somos unos pedantes, no se han de loco. Hay una pregunta aquí de un chico que se llama Efraín, ¿vale? No sé si lo conoces. No, más que una pregunta me ha parecido muy interesante una imagen, diría que es la octava, la ocho, que ha aparecido muy poco, pero era la comparación entre los términos vedantinos y los físicos. Sí, sí, es que está clarísimo. Es muy interesante, ya se ha ido un instante, pero es muy gráfica y me quería verlo. Claro, claro, es que es completamente, o sea, es exactamente lo mismo. Y son, bueno, son conocimientos que realmente están muy apartados en el tiempo también. Y cómo puede ser que coincidan de esa forma. A mí me da mucha pena, ¿no? A veces el pensar en cómo se ha perdido tanto conocimiento con el paso de los años. Y creo que el recuperarlo también está en manos de todos nosotros. Obviamente hay ciertos conocimientos que se han perdido para siempre, como por ejemplo en la biblioteca de Alejandría, lamentablemente. Pero creo que es importante, bueno, básicamente eso, seguir investigándolos. ¿Cómo quieres estar con el código? ¿Quién lo tiene? Claro, la gran pregunta. Claro, claro. Y, bueno, a ver, también Iván, y ahí atrás, preguntita. Ah, entre la vida y la muerte. Sí, porque ahora mismo, el que tiene un proceso de la vida, ¿no? No, no sé si no, 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 no. No, 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 no. Y no, 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 no. Claro, claro, es que los paralelismos están por todas partes. O sea, aquí simplemente he puesto estos, ¿de acuerdo? Que ya es muy fuerte, pero en diferentes escritos, culturas, lo que sea, siempre se están repitiendo. Lo que pasa es que están un poquito modificados dependiendo de, bueno, de dónde sale, del lugar y de todo. Pero están ahí, están ahí realmente. Hola. Hola, Iván. Muy buena potencia. Gracias. Según tu exposición, ¿podríamos ser ahora mismo NPCs de un videojuego extraterrestre? Podríamos serlo, eso es lo que pasa en paranoia si lo piensas. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo saberlo, no? Por ejemplo, el NPC del videojuego no hay forma de que él mismo se dé cuenta, ¿no? O se cuestione si realmente él es real. Bueno, una vez que ya nos lo cuestionamos, creo que eso nos está dando pistas de que NPC realmente no creo que seamos, porque también hay que entrar en todo el tema del alma, de, claro, y entonces es algo que es muy complejo realmente y que no se puede afirmar. ¿Podría ser? Podría ser. Pero, yo qué sé, el link en The Legend of Zelda tiene un alma y cuesta. Sí. Exacto. Es eso lo que ocurre. Y no puede caber la posibilidad de que NPCs sea un propio jugador. Ah, también, claro. Es que sí. La dimensión y, o sea, lo que es ahí, tantas teorías. Claro, claro, es eso. Lo que pasa es que está en nosotros, ¿no? El intentar. Y jugadores. Un jugador que va a reencargar. Un jugador que va a reencargar. Claro, claro, es verdad, nueva partida, ¿no? O sea, acaba, pues, otra vez, continuar, tal cual. ¿Puedo hacer una preguntita? Preguntita, sí. Ah, en la... Sí, gracias. En la teosofía de Elena Blavatsky, por ejemplo... Está apagado. ¿Sí? ¿Ahora? Se le ha ido la pila. Sí, se le ha ido la pila. A goce. En la teosofía de Elena Blavatsky, que es donde se tradujo los Vedas, todos esos términos. Hay una parte muy interesante que explica la teoría de que ese todo mental hubiera hecho ese universo tangible, porque en un todo mental, en un ámbito en el que no hay una subjetividad diferenciada material, ese todo, no es un individuo como tal. Por lo tanto, es necesario, como un ámbito físico en el que individualizarse en pequeñas partes, como si un científico quisiera saber qué es lo que vive un átomo, un átomo, y entonces necesitara coger un pedazo de su alma, inyectarlo en el átomo, y entonces sabría qué información se recolecta desde la subjetividad de este átomo. Probablemente aquí está, ¿no?, el concepto del alma. Claro, claro. El... Es decir, por eso no somos NPCs, porque de alguna forma somos un pedacito de ese todo, ¿no? De ese dios... No un dios totalitario, un dios conceptual mental, ¿no? La gente no sabrá que me voy a decir un non-playable character. Ah, NPCs, sí, sí. Un non-playable character, explícalo, please. Un NPC es non-player... Non-playable character. Non-playable character, eso, los CPUs de toda la vida en los videojuegos. Esa gente que está por ahí y que interactúa en lo justo, pues eso. Bueno, amigos, muchas gracias a todos, de verdad era mi primera... Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.